Hola, soy David Tejada de tu guía de la limpieza doméstica y comercial. En otra nueva entrega con más videos que quiero darte para que te vayas formando, te vayas profesionalizando y vayas teniendo más conocimiento en este negocio, en este negocio de servicios que es la limpieza comercial o residencial, pues quiero traerte más videos, como he dicho, en estos tres puntos que son fundamentales, que son el área administrativa, lo personal y lo práctico. Estos tres puntos son fundamentales en este negocio y voy a seguir dándote videos en estas áreas para que sigas aprendiendo y sigas haciendo o vayas siendo la persona que ese cliente necesita para que le hagas ese buen trabajo de lo que es la limpieza, sea en tu casa, sea en su casa, perdón, o sea en un área comercial. Así que comenzamos. No te muevas de ahí porque vengo con estos tres videos. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí estoy. Voy a hablarte del primer punto, de la primera área, que es para mí uno de los principales, es lo personal. Creo que hay que darle ese orden personal, administrativo y práctico. Y creo que en el área personal te voy a traer un caso que me sucedió a mí y que, como he dicho en los otros videos, para evitar que te pase. Para que si no sabes cómo tratarlo, para que tú sepas ya cómo hacerlo. Y si te pasó, pues nada, que aprendamos lo que voy a decirte por medio de este video. En el caso de lo personal. ¿Ok? Pues bueno, vamos a comenzar por un punto que sucedió hace ya unos dos años atrás. Esto me sucedió y a partir de ahí empecé a hacer algo que creo que en lo personal siempre lo he dicho en los videos. Y empecé a tomar ese tipo de actitud, ese tipo de pensamiento. Lo empecé a ponerlo en práctica en todo lo que yo voy a hacer. Pero te cuento qué pasó. Hace un buen tiempo, y voy a dejar el video por aquí, para que te acuerdes de ese punto, de ese momento en el cual yo fui a hacer una estimación a un bloque apartamento y fui con mucha ilusión, fui con mucho deseo, fui con todas las ilusiones del mundo de poder conseguir ese cliente. Y cuando fui a hacer la estimación, hubieron puntos que quizás me quitó la oportunidad. Y fueron puntos que yo mismo me lo provoqué, por decir así. Porque estaba muy nervioso, no estaba seguro, me sentía con muchas dudas, con mucha ansiedad. Y todo eso se notaba en el momento en que yo fui a hacer esa estimación. Lo grande de todo es que, de ese problema que yo vi, que en ese momento se me presentó, ese momento de ese ánimo que se me vio, casi por decir así, porque estaba hablando con la señora, cuando fui a hacer la estimación, se notaba en el tono de voz como hablaba, que era muy nervioso, estaba sudando mucho, me sentía nervioso, totalmente, totalmente nervioso. Y, ¿qué te digo con este caso que me pasó? Esa señora con quien yo fui a hacer la estimación, pues notó todo eso. Notó, y quizás en su pensamiento, o en su cabeza, ya hizo un análisis de mí, o ya tuvo una persona, ¿cómo diría? O ya tuvo un pensar de mí. Ya mi cuerpo, mi lenguaje corporal, y mi mente y todo, lo habló, lo dijo todo. Y ya ella hizo un mapa de mí, tomó un perjuicio de mí, por decir así. Y no la culpó, porque fue así. El caso que pasó con ese video que acaban de ver, en el cual yo hice ese, fui a hacer la estimación a ese lugar, y me sentí mal porque no me lo dieron. Pero después yo me puse a analizar. Dije que eso era, quizás, que podía, que no era para mí, que no era en el momento para mí. Pero también yo creo que yo aporté a que no fuera en el momento para mí. Me explico mejor. Todo lo que yo sentía, todo lo que yo pensaba, la manera como yo me estaba expresando, aportaron mucho a que ese contrato no me tocara. Y quizás yo quise buscar un culpable, pero el único culpable era yo. Al final del cuento, no lo conseguí, como vieron en ese video. Hace dos años de eso. A partir de ahí, yo me puse a analizar cuál era o cuáles fueron los puntos donde yo fallé, donde yo me encontré totalmente indefenso. ¿Qué fue lo que me pasó? Que yo no pude presentar, no me pude presentar como lo que debió de ser un profesional. Y como un profesional, se debe de dominar ciertas emociones que es ahí donde quiero llevarte con este video. Cuando vamos a hacer las presentaciones, muchas veces pecamos con las dudas. Como me pasó a mí, pecamos con los nervios, los sudores, con las 20.000 ideas o negatividad que me lo podrían dar, me lo van a dar, que si yo le pongo aquello, si le quito aquello, si le agrego aquello. Todos esos pensamientos que te llegan a la cabeza, si tú no lo sabes organizar, pero también si tú no lo sabes enfrentar, que es donde yo creo que está el punto fuerte de este video, y de este punto que yo me dio más luego, más oportunidad a conseguir contratos, fue el saber dominar esas emociones en ese momento. Y algo que yo empecé a tomar sobre mí fue tener más confianza. O sea, sentirme seguro, primero ante todo. Tratar de dominar las emociones negativas que te llevan al cerebro, o sea, que te llegan muchas veces al cerebro. Y decirle, no, yo estoy seguro de que esto es lo que lo voy a poner aquí va a ser para que esa señora o señor tome el contrato. No hay por qué estás sudado, siéntete cómodo. No, mira, explica lo más sencillo que tú puedas. A veces yo quería dar muchas palabras técnicas o hacer mucho aparataje, por decir así, mucho apantallar de que yo lo sabía todo. Y al final, pues, mi vocabulario, mi lésico, mi forma de expresar no se entendía y quizás eso también provocó el que no se dio la oportunidad de tener ese contrato. Todo eso empecé a trabajarlo poco a poco. Eso te va a suceder a ti cuando empieces a hacer este tipo de negocio. Vas a sentir todo lo que te estoy diciendo y no es malo. Lo que es muy malo es tú dejarlo que él te domine a ti. Y yo sé que no es fácil porque me tomó dos años aprender un error tras otro, aprender a que yo estaba o yo tenía que aprender a dominar esas emociones, aprender a saber auto-positivismo interno, por decir así. No sé cómo decir la palabra, pero ponerme un positivo siempre y mirar siempre al futuro y decretar, decretar de que las cosas que tú vas a hacer y vas a decir son todos positivos. ¿Dónde y por qué te digo todo esto? ¿Y por qué te lo digo también? Porque a partir de ahora yo lo que quiero que tú empieces a cada vez que vayas a un contrato en tu mente siempre piensa estas cosas. Este contrato, primero, si Dios quiere va a ser mío, pero también yo voy a poner toda mi fuerza, mi corazón, mi dedicación a que este contrato sea mío. Oye cómo estoy hablando, oye cómo estoy hablando. Segundo, los pensamientos negativos. Cuando te llega un pensamiento negativo, automáticamente, no, eso no es así. Yo estoy seguro que lo que yo voy a hacer hoy va a ser para que ese contrato sea mío. Estoy seguro que lo que voy a decirle hoy a estas personas, voy a decirlo con toda la confianza y seriedad que me autoriza a mí como profesional para que ese contrato sea mío. Todas esas palabras que te estoy diciendo en voz alta, cuando tú las mencionas, una hora o dos horas o no sé, tú sabrás en qué momento hacerlo. Yo siempre lo hago por lo menos uno, una, veinte o quince minutos antes de llegar al lugar. Siempre me autodecreto, como he dicho, siempre me autopositivismo, me meto el positivo en todo el cien por ciento y eso ha sido un, ¿cómo te diría? Casi un noventa por ciento de todos los aciertos que yo he tenido en que las personas confíen en entregarme o darme el sí para un contrato de limpieza. Con el simple pensar, el simple saber hablar, sencillo, sin estar nervioso y el simple hecho de tú ya poner a Dios primero porque primero va a Él y después viene tú con las palabras, el pensamiento y el corazón a darle todo por el todo para que ese negocio, ese contrato sea tuyo. Espero que te ayudes porque al final tuve que perder mucho para aprender todo esto. Quizás ya tú lo sepas, quizás ya tú lo has aplicado, quizás ya tú lo has visto en muchos videos de todo eso, pero llevarlo a la práctica no es nada fácil y por eso te lo digo a partir de ahora. Si vas a comenzar este negocio, empieza siempre a pensar positiva o positivo, empieza a decretar las cosas ya en futuro que eso va a ser tuyo y siempre el de arriba. Pídele a Dios porque primero va a Él antes de todo esto. Espero que te haya gustado este video y yo sé que son experiencias que me han pasado personalmente pero es que yo quiero que a ti no te pase pero si te pasó pues que tú veas cómo lo solucioné y también evitarlo para que cuando llegue ese momento tú sepas cómo actuar. ¿Ok? Como siempre animarte a que te suscribas aquí al canal de YouTube donde estás viendo este video si lo estás viendo en YouTube también suscríbete o dale like a la página en Facebook que también tenemos ahí la página en Facebook tu guía de la limpieza doméstica ve ahí también para que te agregas a la página de Facebook porque ahí también tengo información nueva. ¿Ok? Y como siempre agradecerte que estés ahí siempre viendo estos videos y que lo aproveches lo pongas en práctica ponlo en acción porque lo único que vamos a ver resultado es haciendo no es pensando solamente hay que hacer hay que ponerse en acción ¿comprende? Recordarte que si quieres tomar un entrenamiento ya personal conmigo crear tu negocio empezar a tener ya tu negocio tuyo porque ya yo el mío lo tengo ahora falta el tuyo pues solamente contáctame contáctame por medio de Facebook o déjame un mensaje aquí debajo en esto de los YouTube en Facebook donde lo estés viendo David quiero hacer el entrenamiento contigo e inmediatamente te voy a enviar toda la información de pago tiempo de cómo es el entrenamiento y todo porque no es gratis no lo doy gratis porque lo gratis no se valora y yo quiero que si tú vas a ser profesional que invierta tampoco son millones que vas a gastar ni tampoco son miles que vas a invertir tampoco nada de eso pero es una cuota en el cual hago que tú seas responsable y hace que yo sea más responsable contigo así que solamente escriben aquí debajo eso e inmediatamente nos ponemos en contacto tú y yo ok nos vemos en el próximo video que voy a hablar un poco de lo administrativo hay puntos ahí que hay que saber también cómo manejarlo bien nos vemos en un rato chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias!